Hora 18.30 minutos. Temperatura 20 grados, 5 décimas. Humedad 69%. Sigue la recesión. La actividad económica cayó el 2.2% en febrero. El INDEC dio a conocer el nuevo estimador mensual de la actividad económica y ratificó el fuerte parate que atraviesa el país. Tras las subas de diciembre y enero último, febrero volvió a registrar un duro retroceso. Una vez más la industria registra la mayor caída. Desalojaron la villa de Palermo donde intentaron violar a una periodista. El predio conocido como Villa Hollywood está ubicado entre las calles Godoy Cruz, Paraguay, Juan Bejusto y Honduras. Había sido blanco durante años por denuncias de arrebatos e intentos de abusos sexuales en sus inmediaciones. Deportes. Nuevo plan para combatir la violencia en el fútbol. El gobierno nacional publicó este martes en el boletín oficial dos resoluciones a través de las cuales implementan un reglamento de prevención contra la violencia en espectáculos futbolísticos y establece las condiciones a partir de las cuales podrá restringir el acceso a los estadios. Este reglamento contra la violencia en espectáculos futbolísticos tendrá como principal objetivo fortalecer la seguridad en los estadios y que se aplicará en todos los cotejos organizados por la AFA, la Conmebol o la FIFA. El tiempo en la ciudad de Buenos Aires, temperatura actual 20 grados 5 décimas, la humedad es del 69%, presión 1016.5 octopascales, viento oeste 7 kilómetros y la visibilidad 10 kilómetros. Es la hora 18.32 minutos. Estos fueron los principales títulos. Estos fueron los principales títulos. Estos fueron los principales títulos. Estos fueron los principales títulos.